La Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa busca que la propaganda política sea retirada de buses y de los centros de votación para los próximos comicios del 2021. Vamos a entrar a analizar también algunas otras reformas que están pendientes, que son importantes para un proceso electoral transparente, como es el caso de ciertas restricciones de propaganda electoral que todavía no han terminado de discutirse. Algunas de ellas las analizamos en reuniones anteriores, pero no hay dictamen favorable. En ese sentido, todavía nosotros creemos que deben de restringirse, por ejemplo, la publicidad en los autobuses y en los microbuses. Es decir, si la Constitución plantea que tres días antes de las elecciones no se pueden promocionar ningún partido o candidato, pues obvio no es posible que buses y microbuses anden con las fotos de candidatos o banderas de partidos políticos en los tres días del silencio electoral y el propio día de las elecciones. Sobre el voto electrónico propuesto por el Ejecutivo, el parlamentario René Portillo Cuadra dijo que se presentó extemporáneamente, por lo que no se logró agregar en el dictamen que se aprobó recientemente. Recordemos de que ya fue votado el decreto legislativo presentado a propuesta del Tribunal Supremo Electoral, que es justamente lo que se aprobó el jueves. Si el señor presidente de la República beta las reformas aprobadas el jueves, nosotros tendríamos la obligación de entrar al análisis nuevamente para saber o si se superan las observaciones o si se incorporan en un nuevo decreto. Ahora, si él beta totalmente las reformas, ya no tendríamos nosotros más que solo dos caminos, o superar el veto o que se envíe y en todo caso se tendría que enviar a la Sala de lo Constitucional. Por su parte, Mario Tenorio, de la fracción de Gana, dice que aún se está a tiempo para aprobarlo y que los salvadoreños en el exterior podrán votar de manera electrónica en las elecciones del 2021. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque pues es un derecho que tienen las personas que residen en el exterior. Vamos a ver cómo vienen las observaciones en cuanto al voto bajo la modalidad postal. Yo lo manifestaba que podría desarrollarse algún esfuerzo de manera gradual, no necesariamente al 100%, pero algún esfuerzo de manera gradual y enfocarlo en algún país determinado. En este caso, pues sería, entiendo yo, en los Estados Unidos, para que se inicie ese plan piloto a efecto de que nuestros compatriotas puedan desarrollar el voto en el exterior con o bajo la modalidad electrónica. En otros temas, dicha comisión también analiza que se instalen juntas receptoras de votos en los diferentes hospitales de El Salvador. A pesar de que no todas las fracciones están de acuerdo sobre la aprobación de estas reformas, varios de los temas analizados quedarían en espera de no ser aprobados en la sesión de este jueves 23 de enero, y la comisión continuaría analizándolos el próximo martes 28. Informo para la prensagrafica.com, Melvin Alas.